La mañana ayer me dirigía para la radio a hacer mi columna como todos los lunes y subo a la línea A del Ceferino y cerca entre Rivadavia y Álvaro Barro el chofer pegó una frenada fuerte y me tiró hacia adelante del vehículo, del colectivo. Y con esta mano me pude sostener para no caerme en el escalón, para no caerme a la calle porque venía con la puerta abierta. Bueno, eso es lo que me pasó. Después le pedí por favor que me llevara entre cuatro veces, cinco, le pedí por favor que no me tocare y que me llevara al médico, a la guardia. Minimizó todo en todo momento, minimizó lo que me estaba pasando y me dejó en la guardia ahí y sin saber nada. Y le dijo a Marcelo Oliva que fue un accidente a Sinomay que no tenía nada, siendo que él es un chofer no médico. Y ahora me ven, tengo un tablillado al dedo, me alucicé los cuatro dedos adelante, de mi mano derecha. Tengo muchos dolores de cabeza, del cuello y de... me silba y me mareo. Al dejarme, al dejarme no me pidió ningún dato, de la empresa no se acercó nadie. Yo soy diestro, me cortaron la posibilidad de andar en la calle o de hacer cosas. Tuve que ocurrir a un chico que me maneje, que me acompañe, un acompañante, que también eso es un costo para mí. Son dos mil pesos por hora que me sale a mí el ayudante que está conmigo. Y bueno, esperando que la empresa se haga cargo de esta situación. Y ahora no sé cómo seguir, porque la verdad no sé cómo seguir. Esperemos que la empresa se haga cargo, que haya una pronta solución, un acompañamiento por parte de la empresa también y que mejore todo, Roque. Sí, sí, esperemos que eso y que tomen... Porque, a ver, yo voy a esto y esto que por ahí que quede claro. El tema es, cuando discutimos de la accesibilidad en los colectivos, cuando discutimos la accesibilidad para las personas con discapacidad. Yo tengo 130 kilos, me levantó en el aire como si nada. Poner un abuelo que pesaba entre 50 y 60 kilos, y a mí me levantó como si nada y me revolvió hacia adelante. Pues imagínate un abuelo, lo mataba. Ahí te das cuenta que está faltando accesibilidad dentro de los colectivos. Y no puede venir con la puerta abierta tampoco. No puede manejar con la puerta abierta. Tienen prohibido andar con la puerta abierta. Salía despedido hacia la calle.